Cultura Y vengo, y vengo arrastrando el colcho Y vengo, y vengo arrastrando el colcho Me anillo porque sé que me la puedo Con cualquier, con cualquier baile extranjero Señores, con permiso soy la cueva Soy altiva pues llevo, caramba sangre araucana Me bailan en salones, caramba y en las chinganas Soy altiva pues llevo, caramba sangre araucana En las chinganas y caramba fue mi bautizo Donde quien me baile, caramba cruje en los pisos Gritenla si se alegra, que viva Chile y tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!